...pasó, ya Arduz, Orteli, Werner y Pernia, se quieren arrimar lo más que puedan unos con otros. Urser en el quinto lugar que entiendo, sabe que es a lo máximo que puede aspirar si no pasa nada adelante. Buen avance Santiago Mangoni después de haber pasado por Vox y por la penalización, está vigésimo segundo el de Balcarce. Esperamos el cartel de última vuelta después de este curvón, viene la frenada, esta es la frenada. Javier Arduz baja los cambios, todo el mundo se juega, la última carta que le queda después de meterse en el último capítulo. Frenó bien Arduz, frenó un poco movido Orteli, pero no tiene a Werner tan cerca como para que le pueda arrematar el segundo lugar. Señores, ahora sí, última vuelta, últimos tres minutos de carrera, se termina Viedma, está ganando Arduz. Le hizo un vueltón, siete décimas, 33-1 contra 33-8, lo sorprendió, me parece que es el remate psicológico. Exactamente, fue una vuelta para demostrarle a los rivales que tenía algo más bajo la manga. Y ahora lo dejó Orteli con el problema que se llama Werner, y a Werner con un problema que se llama Pernilla. Ahí va el Tanito, quiere podio, el Tanito quiere podio, quiere la foto para el toro. Adelante, gana el del primero, el segundo de J.P., el tercero del TTA, cuarto del Back and Bar, quedan tres cuartos de vuelta. Ya empieza a desplegarse la batería cuadro. Busca la séptima victoria en el turismo carretera y la segunda en Viedma, Facundo Arduz en este escenario, ya había ganado el 10 de mayo de 2015. Ahí viene Arduz, ahí está dominando el toro, saca las espadas, saca la capa, ahí está Facundo Arduz. En el rato va a poner los lindos de esa victoria, que lo ponga al tope del campeonato en el arranque de la temporada. El campeonato es una obsesión, dijo Arduz, y para eso hay que ganar carrera para ser campeón. Hoy hay que ganar, dice el Flaco, y esta es la última frenada, el gran curvón que lo recibe. La última frenada, melodía de Arduz, baja los cambios. Quinta, cuarta, tercera, segunda, va a poner la primera placa, se cierra la carrera, la última frenada, gana Arduz, gana el de las parejas, gana el torero, va a ganar el placo. ¡Gané! 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 La primera final de la primera fiesta, y el reto es por Torino Tim, enloquece. El flaco Arduz parece tranquilísimo, cruzó la sentencia y lo pasó al torero. Ya es ganador de la primera final, aplaude el público del TC. El primer ganador de la temporada se llama Facundo Arduz. La pregunta es, ¿por qué lo paraste, flaco apenas cruzó la sentencia? Buena pregunta, esperamos respuesta. Por ahí necesitan tener la muestra de combustible, y por ahí no le da para una vuelta más. Mirá la bandera del toro, la bandera del torino, justo ahí, dijeron, parate, flaco, acá que te salvo. El gobernador Alberto Wereltinek, el que entregue la Copa Banco, perdón, mejor dicho, Lotería de Río Negro, así debo decir. El gran premio Lotería de Río Negro ha puesto en juego en esta carrera también el trofeo Lux Top, y el campeonato arrancó así, así como lo ves. 45, 42, 39, Arduz, Ortel y Werner, que son los mismos que están en este primer podio de la temporada. Uruseli y Pernia separados por un puntito, Di Palma ahí cerquita. Autoridades encabezadas por el gobernador de la provincia, Alberto Wereltinek, el que le entregó ya el trofeo máximo. El flaco Arduz, el torero, clavó la estaca, la bandera del torino, ahí la vemos, en lo más alto del podio.